Bienvenidos a Vegas Radio. Les comento que la plataforma de videos más famosa del mundo, YouTube, suspendió a Donald Trump de manera indefinida, indicaron medios estadounidenses. YouTube suspendió por primera vez el 13 de enero el canal del ahora expresidente de Estados Unidos, el cual contaba con casi 3 millones de suscriptores. Tras el violento asalto del Capitolio el 6 de enero anunció la prolongación de esta suspensión. La plataforma estadounidense propiedad de Google había sido criticada por la lentitud de su respuesta frente a las medidas más radicales de otras redes sociales. YouTube simplemente suspendió la difusión de nuevos videos en la cadena oficial del exmandatario. A temor de la preocupación sobre los todavía posibles actos de violencia, la cadena de Donald Trump seguirá suspendida, declaró una portavoz de YouTube a un medio político. Esto también tendría consecuencias para el abogado de Trump, Rudy Giuliani, ya que YouTube confirmó el 26 de enero haber impedido temporalmente a Rudy Giuliani beneficiarse de su programa de socios por no respetar de manera reiterada las reglas de la plataforma sobre desinformación durante las elecciones estadounidenses. Giuliani, cuyo canal cuenta con 600.000 suscriptores, ya no tiene acceso a ciertas funciones y ya no puede percibir dinero de los espacios publicitarios difundidos antes de los videos. YouTube se suma a Instagram, Twitter y Facebook, quienes suspendieron a Trump después de los disturbios de Washington, D.C. Te informo en Vegas Radio.